Buenos días chiquillos, para la aventura de hoy nos vinimos a Palmar Sur, allá está Maynor haciendo que es conductor de un tren. Para el cuarto día de estas vacaciones quisimos conducir unos 100 kilómetros desde Pérez Celedón hasta Palmar Sur, para finalmente conocer las esferas de piedra del Diquís. Entonces, estas enigmáticas esferas son parte de nuestro legado precolombino, patrimonio mundial de la UNESCO y símbolo patrio de Costa Rica desde el 2014. Y bueno, apenas que entramos a esta zona de Palmar Sur, pues podemos encontrar, por ejemplo, la locomotora que está aquí al frente del parque y también hay algunas construcciones de la época de las bananeras en la zona sur. Entonces, vamos a explorar un poquito antes de irnos a la zona arqueológica de la cual les estoy hablando. Ahorita les explico más. ¿Puedes cerrar esa puerta? No sé. Está pesado. Sí. Está pesado. Sí. Está pesado. Sí. Está pesado. Sí. Está bonito. Estas máquinas eran mucho más grandes en comparación con la antigua máquina de vapor. Por suerte, la comunidad de Palmar Sur aquí puso un rótulo que explica cuál es la historia detrás de esta locomotora, la locomotora 84. Cuatro. Música Bueno, acabamos de aprender algo muy valioso, cuando vienen acá y lo ponen en el mapa para que el GPS les diga por donde ir, no pongan solo finca 6, sino que busquen donde dice como sitio, museo, patrimonio, esferas, o sea, como algo como más específico, porque si solo buscan finca 6, literalmente los va a tirar a finca 6, pero la parte de atrás. No es la entrada al sitio arqueológico, entonces, bueno, para que sepan y no cometan el error que acabamos de cometer nosotros, pero bueno, estamos conociendo, no fue tan grave, todo bien. Música Estamos en el sitio arqueológico y museo finca 6, este lugar es muy especial porque es uno de los sitios arqueológicos importantes de Costa Rica, y así que queremos hoy traerlos aquí para que vean de qué se trata, qué es lo que hay acá y ojalá que conozcan un poquito sobre la cultura precolombina de Costa Rica. Miren qué interesante este edificio, lo hicieron en alto porque como estamos en una delta, aquí pues hay muchas inundaciones, entonces lo hicieron en alto para proteger el museo que está allá arriba. El sitio arqueológico finca 6 está entre los ríos Térraba y Sierpe, y fue parte del asentamiento casical más grande y complejo del delta del Diquís. De los cuatro sitios arqueológicos que hay en el cantón de Osa Punta Arenas, finca 6 es el único que cuenta con un museo. Aquí podemos ver piezas de cerámica, las famosas esferas y las estatuas de espiga. Y aunque esta civilización prehispánica también fue caracterizada por la confección de piezas de oro, y la mayoría de los objetos de oro que han hallado en Costa Rica son de esta zona, las piezas de oro solo pueden verse en San José. Cuando ustedes entren, lo primero, después de pagar la entrada, los van a pasar a ver un video que habla de la importancia de este sitio arqueológico y cómo era esta zona antes, y también prácticamente explica todo lo que vamos a ver en estas salas. Pongan atención a ese video y después al caminar por estas dos salas, entonces ustedes van a ver de todo lo que está hablando el video y reforzar un poco la información y también verlo con sus propios ojos. Se han logrado encontrar aproximadamente 300 esferas de tamaños desde los 7 centímetros hasta los 2 metros y medio de diámetro y pesando hasta 15 toneladas. Se creó que fueron confeccionadas entre los años 400 y 1500 después de Cristo, usando técnicas de percutor con martillos y cinceles y masas de piedra para tallar y arena y cueros para emparejar y pulir la superficie. Los arqueólogos han determinado que estas esferas fueron símbolos de poder y rango, así como marcadores territoriales y de posible significado astronómico y ceremonial. Esta maqueta muestra cómo era que estaban las casas más importantes, cómo era la base alta donde estaban construidas y cómo tenían esta forma cónica, verdad, que está así. Y pues al igual que ahora, que esta zona es propensa a las inundaciones, en esos tiempos también se batallaba con lo mismo, entonces por eso se hacía esa plataforma alta, para que la casa no se inundara con tanta facilidad. Y vemos que las esferas muchas veces estaban adornando al frente de las casas de las personas importantes de la aldea, posiblemente caciques o tal vez hasta líderes religiosos. Y aquí tenemos cómo era que se hacía el entierro también. En la última sala van a encontrar que pusieron una esfera como si estuviera enterrada, y esto lo que muestra es cómo esta zona se inunda tanto, pues entonces poco a poco todas estas esferas se fueron cubriendo con los sedimentos después de cada inundación. Entonces, pues, ¿por qué no han encontrado más? O sea, ya se han encontrado 300, pero muchas de ellas pueden seguir estando enterradas. Y justo este último año se encontraron como dos más que no se sabía que existían. Entonces esta zona, me imagino que si la pueden seguir explorando, seguro encontrarían muchas esferas más. Esta es una escultura de espiga, y le dicen así, porque esta última parte, ven que aquí están los pies, y esta última parte de piedra ayuda a poder enterrarlo y que se vea como de aquí para arriba. Y bueno, ustedes tal vez se preguntan, bueno, si es una zona como con una condición tan adversa así, como si tienen que estar luchando constantemente con las inundaciones, ¿por qué era que vivían aquí? Bueno, pues recursos, recursos. Aquí encontraban fuentes de alimento, es una zona con tierra muy fértil, hay manglares, está cerca de las zonas costeras. Me imagino que hasta el río también les facilitaba el transporte. Y de hecho, una de las teorías sobre por qué las esferas y por qué redondas, es que en el río Terraba se encuentran esferas que también son como muy redonditas por todo lo que han tenido que viajar en el río. Como se golpean tanto, se vuelven como muy redondas. Entonces, más bien se volvió como una cuestión de orgullo mostrar que sí, efectivamente, ellos vivían aquí cerca del río Terraba, donde hay muchas inundaciones, donde las piedras son redondas. Se piensa que tal vez era una cuestión un poquito estética, pero también era una cuestión de identidad. No, 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 no. Bueno, después de el museo y las salas de exposición que tienen ahí, pues aquí uno puede caminar por un sendero que hay alrededor del museo. Y aquí podemos ver, hay ciertas esferas que sí están en la posición original en donde fueron encontradas. Hay otras que no, aquí habían compañías de bananos. Y muchas de esas esferas fueron encontradas en los años 30 por estas compañías de banano, porque cuando estaban preparando los campos para sembrar, comenzaron a encontrarse este montón de piedras redondas, así esferas perfectamente hechas. Y muchas de ellas fueron removidas. El detalle con que las muevan es que después entonces no se pueden asociar unas con otras. A veces saber dónde era que estaban originalmente nos ayuda a entender el porqué de ellas, ¿verdad? Si están en una posición específica, si es que están haciendo, tratando de hacer una señalización de los astros, ¿o qué? E importante aclaración en este momento, porque se volvió ahorita un tema de conversación. No, las esferas no fueron hechas por alienígenas, ni extraterrestres, ni seres de otro mundo. Fueron hechas por nuestros ancestros, homo sapiens, humanos, como nosotros, hace aproximadamente mil años. Y sí, ellos eran capaces de hacer estas cosas. Y no hay que menospreciar la inteligencia, las habilidades, la forma que ellos conocían, la tierra donde ellos vivían. Así que no, no fueron hechas por extraterrestres. Y sí, sí hay formas que uno puede hacer esferas así de perfectas, totalmente con habilidades humanas. Así que, bueno, nada más quería hacer esa aclaración. Por si ven a alguien en los comentarios decir algo sobre extraterrestres, equivocado, fueron hechas por nuestros ancestros. Así que, ya saben. Aquí llegamos a una de las partes más importantes del recorrido, porque es donde están los montículos. Y aquí hay ciertas esferas que todavía están en su lugar original. Y al llegar, vemos que aquí está el riel donde transportaban los bananos. Que si no me equivoco, el video decía que a veces todavía se usa. Entonces, para que vean que esto es parte también del legado del lugar y de esta zona. Y no sé si notan ahí que hay como un cambio en la elevación. Se ve como aquí donde está el montículo. Eso significa que ahí arriba había una casa. Ven, entonces hay como una rampa y está la base, que tienes una base de piedras que hacían para que no se les inundara la casa. De hecho, aquí explica. Ven cómo están posicionadas al puro principio de la rampa. Y aquí arriba está la casa. Y aquí arriba está la casa. Ya llegamos a una de las zonas donde hay unas esferas que están enterradas y que se alinean con el sol. Entonces, ven, aquí están, pero todavía están enterradas. Y son gigantescas, nada más que, bueno, ahí están. Aquí hay y por allá hay dos. Y ven, es que como se inunda tan constantemente, entonces por eso se ven enterrando con el tiempo. Entonces, están alineadas aquí. De hecho, uno puede venir, uno puede venir para el amanecer y uno puede ver dónde está saliendo el sol. Entonces, creo que por aquí yo creo que había otra. ¿Verdad que en el mapa nos pusieron otra en el centro? Sí. ¿Qué me sí? Entonces, hay algunos que están enterrados y hay otras que sí están. Ven, nosotros estamos ahorita en esta zona de acá. ¿Qué es esta piedra? Ajá. Esta es aquella, me imagino. Y miren que más allá hay otra. Allá hay dos. Allá hay dos. Sigamos para ver otras de aquí. En esa parte del sendero llegamos a donde están las esferas peregrinas, que son todas las esferas que en algún momento de la historia fueron removidas del lugar donde fueron encontradas. y, pues, ahora fueron decomisadas o tal vez devueltas voluntariamente hacia el Museo Nacional y, pues, las trajeron aquí. En los tiempos de las bananeras, muchas veces, pues, ellos no veían... Era un estorbo. O sea, piensen en eso. O sea, si yo soy una compañía bananera y yo estoy tratando de sembrar bananos y me encuentro este montón de piedras, ¿verdad? Como que ellos no le veían importancia. Y también en ese tiempo como que la arqueología apenas estaba empezando a hacer algo importante y especialmente aquí en Costa Rica. Entonces, muchas veces, pues, en el mercado negro y todo, la gente compraba las esferas y se las llevaba a sus casas, dentro o fuera del país. Y podemos decir que también en la era moderna también era un símbolo de estatus y poder porque imagínense lo que es tener que llevarse una esfera así de grande y sacarla del país. O sea, usted tiene que tener muchos recursos para poder hacer algo como eso. Pero bueno, ya desde que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad y que ya el gobierno les puso un poquito más de cuidado y de atención y les dio el lugar que se merecían tener, pues, entonces, ya están logrando decomisarlas y mucha gente también ha tomado conciencia y las ha devuelto. Bueno, ahora, esto es sumamente interesante. Que hayan sido removidas hasta cierto punto ayudó a que más gente conociera de ellas, especialmente en momentos donde no hay el internet, donde no hay YouTube y redes sociales y blogueros haciendo videos sobre este tipo de cosas, pues que alguien de plata tuviera una de estas esferas en su casa, lejos de la zona sur o fuera del país, hizo que mucha gente se interesara en saber quiénes eran estos pueblos que hicieron esferas perfectamente redondas y hasta cierto punto que se removieran en su lugar y se fueran transportadas a otros lugares nos ayudó ahora verlas con el valor que las vemos. Entonces, una cosa un poco extraña, pero bueno, fue parte de la realidad y la historia de estas esferas. Ya que hicimos el recorrido aquí por el museo y el sendero donde hay diferentes esferas, pues vamos a ver si nos damos una vuelta por el pueblo de Sierpe. Es algo así como una puerta hacia la península de Osa y muchas veces se pueden tomar botes ahí que los llevan al Parque Nacional Corcovado, que es donde hay como 5% de la biodiversidad del mundo. Entonces, vamos para allá. Aquí estamos en Sierpe. Si ustedes vienen aquí, ahorita un señor nos estaba ofreciendo un tour de dos horas para nosotros cuatro por 40 mil colones. Era dos horas por los manglares. Pero aquí también está el servicio para ir a Bahía Draque. También hay un tour para la Isla del Caño, tour Corcovado, manglares, tour San Josecito, tour delfines y ballenas. Entonces, aquí ustedes pueden venir. Hemos visto parqueos aquí donde la gente deja los carros por varios días porque se fueron tal vez a Corcovado, que es el Parque Nacional, o se fueron a otra parte de la península de Osa. Y esta es una zona del país que yo todavía no conozco, así que tal vez el 2022 voy a tener esa oportunidad. Eso espero. Les muestro este rótulo porque hay algo interesante que vi en un grupo de Facebook hace no mucho tiempo atrás, que yo estoy en muchos grupos de observadores de aves. Y aquí están lindas las letras, pero aquí cometieron un grave error. Y es que este tucán que sale en la P no es un tucán endémico de Costa Rica. Este tucán no se puede encontrar en Costa Rica. Poner un tucán que no se observa en Costa Rica es un grave error, especialmente en este destino que es conocido por manglares, por observación de aves. Entonces aquí casi todos los turistas que vienen notan ese error, porque es gente que sabe de aves, que quiere venir a ver aves. Entonces es como que, ¡qué lástima! Están lindas estas letras, pero están mal. Después de esa parada express, decidimos que era hora de volver a casa, tomando lo que mi tío llama el long shortcut, o sea, el atajo largo. Y sí, yo sé, un atajo que sea el camino más largo no tiene sentido, pero este es un oximorón que se inventó mi tío. En todos nuestros paseos desde niña, mi tío decía que el atajo largo no es el camino más directo a casa, pero sí es el más paisajístico, y eso, según él, lo hace mejor. Así que en este caso, en vez de irnos por la costanera de vuelta a Pérez, nos fuimos por el Valle del Térraba, manejando a lo largo del río. Y fiel al concepto y filosofía del atajo largo, éste cumplió con su promesa. Ok, nos bajamos en un puente porque mi tío dice que aquí hay cascadas, y es cierto, ahí están. Chicos, esta cascada es altísima. Oye, y yo creo que es más alta que la de Cochontales o similar, ¿verdad? Es más, sí, es como dos veces más alta, ¿verdad? Y aquí no hay mitad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ajá, aquí se divide en dos. Me imagino que en época lluviosa puede estar más llena aún. Y después la cascada se va por acá, por este río, y llega al río Térraba que está allá. Allá se ve el río Térraba. Y nosotros dejamos el carro parqueado aquí, cerca del puente. Y así llegamos al final de nuestro paseo. Bueno, por hoy. ¿Vas a hacer café ya? Estamos en el puro Cerro de la Muerte, en el kilómetro creo que es 76. Y esto es Paraíso Quetzal Lodge. Oh no. En 1977 colisionó debido a la falta de combustible. Para bajar, yo creo que voy a bajar de trasero. No, para bajar no va a ser tan difícil. Es que cuando uno sube, se va a bajar. Qué hermoso. Ok chicos, emocionante, emocionante, urgente, urgente, weu, weu. Ay, qué hermoso. ¿Dónde está? El colibri, el colibri, mira. Mis medias, tus medias. Están luchando por mi... Oh, no. Necesito abrir esto. ¿Te ayudo? Claramente. No, 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 no.